Desde hace dos meses estaba esperando este momento de hablarles. Hace dos noches me quedé afónico y esta mañana amanecí muy mal, más jodido que Colombia. No importa, a la mano de Dios. Petro, oíme que te estoy hablando. No te me hagas el sordo que no sos una pared, sos un humano, ciento por ciento humano, muy humano, como tu Colombia humana. Humana o sea mala, lo humano es malo, el hombre nace malo y la sociedad lo empeora. Muy atropelladorcitos, muy mentirositos, muy enredadorcitos, muy empaucadorcitos, muy trepadorcitos, muy porquisitos, muy aspiradorcitos como los hijos de Medellín, mis paisanos. Unos pelagatos que no han sacado adelante un granero de barrio y aspiran a manejar un país de cincuenta y dos millones. Fico es de la última promoción y lo han precedido en su intento Luis Pérez y Fajardo y los continuará Quintero, el actual alcalde, en su práctica de usar la alcaldía de Medellín como trampolín a la presidencia. Este Quintero es uno de los protegidos políticos de Gaviria, uno de sus muchachos. ¡Ay, mis muchachos! exclama el manzanillo, porque Gaviria, a mí que no me toquen a mis muchachos, al que me toque a mis muchachos, ¡lo mato! Los genes de la aspiración presidencial se están difundiendo entre la población colombiana con una velocidad de vértigo. Cada día este país produce más aspirantes a la presidencia. De esto trata la genética de poblaciones, una rama de las ciencias biológicas de las que no me voy a ocupar aquí ahora, porque a lo que vine a esta feria no fue a hablar de biología, sino a desmascarar a ampones, ampones públicos, parásitos públicos que con sus leguleyismos y burocracias, con sus trabas y sus impuestos nos atracan y nos están asfixiando, no nos dejan respirar. Porqui porqui, el porqui de los porquis del que acabamos de salir hace seis meses, el pestífero, el que trajo el COVID a Colombia, era tan pervertido desde niño que cuando todavía se orinaba en la cama y le preguntaban que qué quería hacer de grande, contestaba, presidente, y soltaba unos gasecitos, quería ser un petro, pero no como los de la primera línea, carne de cañón de las ambiciones de este personajillo que los ha convertido en unos pobres gestores de paz de salario mínimo. No, de esos no, el culicagao no tenía nada de pendejo, presidente con lavanda tricolor terciada al pecho y un sueltazo de puta madre. Y perdón por el mexicanismo, pero es que México es hoy la estrella de esta trigésima quinta feria del Libro de Bogotá y en estos momentos lo evoco con amor y con nostalgia, sabiendo que no volveré a verlos, pues he resuelto acogerme ya en este asilo de la muerte, en mi desventurada y pobretona y tercermundista Colombia. A ver qué decide el de arriba que es el que tira los dados y juega con nuestros destinos. Yo me someto a sus inescutables designios. Qué odioso verbo aspirar, le he tomado una tirria. Lo único que he aspirado yo en la vida es coca, pero me daba tales dolores de cabeza que la tuve que dejar. ¿Cómo no me iban a dar si el Estado les cortó a los proveedores las fuentes de los químicos originales con que purificaban en sus cocinas la planta nacional, el polvito blanco que nos puso en el mapa del mundo, en el mapamundi terráqueo y que constituye nuestra tercera entrada de divisas? Y con semejante medida los forzó a recurrir a químicos sustitutos que resultaron muy dañinos para la salud y que producen precisamente esos terribles dolores de cabeza que me daban y que me sacaron del vicio. Conclusión Donde el Estado se mete la caga Y el Estado que es Una entelequia de leguleyos que no significa más que los sucesivos gobiernos que lo encarnan Y el gobierno que es Una tracamanada de parásitos ineptos, indolentes y corruptos que se llaman a sí mismos servidores públicos Puestos en sus puestos por los partidos políticos Y los partidos políticos que son Unas asociaciones de mafiosos que se amafian Para ganar unas elecciones y acceder al botín del poder Y el poder que es Es la sangre que se bebe Uribe De sustento cotidiano al desayuno Para poder sobrevivir en el día y en la noche como el conde Drácula ¿Y Uribe quién es? Uno de los porquis ¿Y ellos quiénes son? Los presidentes que dejaron de serlo y que hoy cobran pensión ¿Y cuántos son? Seis a saber Porqué Gaviria Porqué Samper Porqué Pastrana Porqué Uribe Porqué Santos Y porqué porqué El porqué por antonomasia El más hipócrita, el más parásito El dañino, el pestífero El que trajo el COVID a Colombia Y que es el que les da nombres de pilas a sus predecesores El culicagadito Malo de la presidencia Ya ha crecido y vuelto peor ¿Y Petro es un porqui? ¿Cómo va a ser un porqui? Si él no cobra pensión sino sueldo Un sueldo vitalicio ¿Y vitalicio qué es? De por vida O sea que se va a quedar cobrando sueldo ahí toda la vida Exacto Y es que él no se va a morir Él no querrá Pero la muerte ya le tiene puesto el ojo Y gana mucho a poco Mucho Pero lo reparte todo entre los indígenas del Cauca ¿Y cuándo calcula usted que se vaya a morir? Aproximadamente Ah, eso sí estén veremos Hasta que la muerte mi madrina llame a su puerta Y no habrá posibilidad de que su madrina llame rápido Eso sí no depende de mí Depende de lo llena que tenga ella su agenda Entonces él no es un demócrata Sí, claro que es Para lo que le conviene Ea vi María por Dios Este sí pregunta más que Vicky Dávila ¿Y ella quién es? La reina de la pregunta ¿Y es buena o mala? Hay quien dice Que es la mujer más mala de Colombia Y si es Que va a ser Exageraciones Hipérboles García Marqueadas Vicky no puede ser la mujer más mala de Colombia Porque Ingrid Betancur Es la más mala del planeta No ven que Colombia está incluida en el planeta Ya me harté de esta entrevista Y de todos estos preguntones tan arteros y bellacos Para descansar Y refrescar un poco la cabeza Pongámonos a rezar Digamos las letanías de los porquis ¿Saben qué son las letanías? Levate la mano el que sepa ¿Qué son? Oracioncitas ¿De qué calibre? Así de chiquitas Las letanías son un rezo colectivo a la Virgen En que se alternan el sacerdote y los fieles El sacerdote va diciendo las metáforas de la Virgen Por ejemplo Torre de David Y los fieles contestan Ruega por nosotros El sacerdote dice Torre de Marfil Y los fieles contestan Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Y así Yo voy a ser de cura Y ustedes Son los fieles Pero en vez de decir yo las cualidades de la Virgen Voy a ir rezando los porquis Uno por uno Y en vez de contestar a ustedes Ruega por nosotros Cada vez que yo digo un porqui Contestan Un hijo de puta Digo otro Y contestan Otro hijo de puta Y así Hasta que acabemos de rezarlo La porqueriza A ver empecemos Sin ensayo Nos tiene que salir a la primera Porque nos están grabando Estamos en cámara En streaming ¿Listos pues? Que está corriendo el aparato Porque Gaviria Porque Sanper Porque Pastrana Porque Uribe Porque Santos Porque Porqui Ave María Ustedes si son muy católicos Dicen que pensaban que habían perdido la fe Petro Cuando acabes con el copetrol Por tus elucubraciones Ecológicas ¿De dónde vas a sacar la gasolina Para mover los millones de carros Motos Carromotos Buses Taxis Camiones Y tractomulas Que circulan por el país Dijiste que de Venezuela ¿Y con qué le vas a pagar a Maduro? Con lo que me dejaste de mi plata Del banco Que traje de México Tras una vida pasada allá Y que me la devaluaste Y volviste polvo En el primer minuto De tu gobierno Por soltar la lengua Contra ecopetrol Y le vas a pasar El desastre ecológico Que produce ecopetrol Según tú A Maduro Que es tu socio Y a Venezuela Un país hermano Eso no es comportamiento De persona decente Hasta los delincuentes Tienen su código de honor ¿O qué? 12 millones Eligieron Pues aquí A un Chichipato Egipto Fuiste Y a la ONU Con visita A la Casa Blanca A condenar El uso De los combustibles Fósiles Idea novedosísima Que si Que si Que Si te hacen caso Salvará el planeta Y a predicar Tu paz total Que le evitará A la humanidad Un inmenso desastre Aleluya De un pandillero Del M19 Convertido En parásito Público Ha nacido El nuevo Redentor Del género Humano El apóstol Petrus Cristo Segundo Con que Muy ecológico Él Nuestra niña sueca Greta Thunberg El de los nulos Hechos Pero rico En sosegadas Palabras Pues para ser Congruente Contigo mismo Proviví entonces Hombre Petro La circulación De los millones De vehículos Colombianos Que te inumeré Porque estos También contaminan El planeta Y así volveremos A los idílicos Tiempos de la Locomoción En mula La democracia Es el sistema Electoral Que les permite A los ciudadanos Escoger Entre el malo Y el peor Por congénita Tara De la raza Colombia Siempre escoge Al peor En prueba Los porquis A los que ustedes Se pusieron a insultar Sin mi permiso No han leído Las memorias De un HP Buenísimas Las están vendiendo En esta filbo Vienen un convito Con La prepago De Babilonia En la que el autor Le saca al sol Los trapitos sucios A la iglesia De Roma Y a mi María Qué manera De despedazar Papa La de este escritor Colombiano No deja Papa En pie Ay, ay, ay Se me hace Que esta será Mi última filbo Todo pasa Nada queda Todo se va Qué triste En la vida Paridoras Somos ocho mil millones Ya no cabemos Nos estamos asfixiando No podemos respirar Ya basta No más Por el amor De Dios Dejen Ya de parir Doña Mi trabajo De Petro Que esa se Sinvergüencería Suya Del bono Pensional Para las que Tengan muchos hijos Éramos quince Y parió Mi abuela La casa Incendiándose Y usted Echándole gasolina No sabe Mi señora Que en las comunas De Medellín Hay niñas De trece años Que ya están pariendo Con sus mamás De veintiséis Y sus abuelas De treinta y nueve Empeñadas en lo mismo En no dejar perder Su excelso molde Porque son tan bonitas Así de hija En madre Y de madre En abuela Hemos llegado A los cincuenta y dos millones En un territorio Que parece grande Pero que no lo es tanto También se llena Y rápido Y al llenarlo Iremos desplazando selvas ¿Quiere usted señora Conservar la Amazonia? ¿O llenarla de gente? ¿Es ecologista o no? El espacio No se expande No cede No da de sí Piense un poco Y verá Y humano Que nace Escreta mucho Y produce mucha basura Y acaba con ríos Mares Desiertos Montañas Selvas Coca-Cola Mata tinto Y sobrepoblación Mata ecologismo ¿En qué cabeza Cabe entonces Doña Min Trabajo Que no trabaja Como no sea Con la lengua La peregrina Idea del bono Pensional Que en desdichada hora Se le ocurrió Pues en una cabeza Petrificada La política Que siempre ha envilecido Al hombre Ahora envilece A la mujer Y sacándola De las honestas Labores domésticas De antaño Las incita hoy A la delincuencia Administrativa Y así aspiran Al deshonorable Congreso De la república A las alcaldías A las gobernaciones A las altas cortes A los consejos Municipales Que dan tanta plata Y al supremo bien Al supremo puesto Al pastoreo presidencial Del rebaño colombiano Sus ocho años De parasitismo En el señado No le bastaron Doña Min Trabajo Para calmarse Un poquito Ahora tiene ministerio Y quiere más Le estoy leyendo El pensamiento Que insaciable Ha vuelto La política A la mujer colombiana No señora Por ahí no va la cosa Tenemos 20 millones O más De desempleados Sin comida Ni ilusiones Viviendo en tuburios O durmiendo En las calles O a las entradas De las casas ajenas Lo que procede Es esterilizar 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 A cuanta mujer Haya En condiciones De parir O sea De hacer El supremo mar Pero solo A ellas Y no a los hombres Pues con un solo sexo Esterilizado Basta Esterilizar Los dos Sería duplicación De funciones Y despilfarro Y despilfarro Presupuestal Por lo demás Se me hace Lo justo El hombre Es un inocente Reproductivo Es la mujer La que por su naturaleza Perversa Lo arrastra A la producción De hijos Adán Adán era bueno Hasta que apareció La serpiente Eva Y lo tentó Y acto seguido Le contagió La maldad En un entrecruzamiento Bestial Y por su culta Los expulsaron A ambos del paraíso A ambas bestias El autodidacta Al que Marx y Engel Se le tragaron Los sesos De muchacho Como a don Quijote Los libros De caballería Se salió Con la suya Se chantó La banda Y se sentó En el solio Lo vi por televisión El día De su coronación En su destile Triunfal Iba él Entre sus Portaespadas De la primera línea Que llevaban En un arca La espada De Bolívar Que él se había Sustraído Mañosamente Dos veces Una de joven Antes de la quema Del palacio De justicia Y la otra Hora De mayorcito Para su exilia Ad hoc Como dicen Los latinistas Por ahí no hay Un ruido Que me suene A mí O es que Tengo más De la cabeza Hay una De reverberación O no No Sigo Iba el ególatra Cortejo Paso a paso Ceremoniosamente Más Aquí Que se detiene Un instante No sé Por qué Y que se le Vienen encima Los periodistas Al flamante Pretro Como una nube De mosca Sobre mierda Fresca Y ponen a funcionar Sus cámaras Y el complacido Poza Y poza Y poza Y poza Con la banda Tricolor Terciada al pecho Y el corazón Palpitante De emoción Y le dije Entonces A mi perra Brusca Que estaba Viendo el desfile Conmigo Porque a ella Le encanta La televisión Y ladra Cuando salen Perros En la pantalla Mira Brusquita Que tipo Tan ridículo Con ese Trapo grotesco De colores Chillones En el pecho Parece un mamarracho Del siglo Diecinueve Y se cagaba De risa El animalito Ha de saber El rutilante Presidente Que la espada Que sacó A desfilar No la cruzó Su dueño Con nadie Jamás Pues veía Las batallas Desde algún Montecito Con un catalejo Y cuando La pudo cruzar Contra los conjurados Que irrumpieron En su palacio De San Carlos Decidido A colgarlos De una viga En la que La historia Patria Llama La nefanda Noche Septembrina Se les voló Por un balconcito En la oscuridad Cuando no dormía Llevaba eso sí A donde iba La espada Al cinto Digamos A los bailes A los tedeums A los congresos Admirables Pero sin usarla Nunca Con ella salía Pues como el que sale A caminar O a bailar Con el pene caído Pues entiende Petro Que de todos modos Una espada Cruenta O incruenta Cruzada O no No puede servir Como símbolo De la paz Y menos De tu paz Total Pues una espada Es un símbolo De la guerra Ponte de acuerdo Contigo mismo Y con los símbolos Tómate un tinto Enfría la cabeza Y descansar Tu lengua Que mientras menos Trabaje Menos mal haces Vete a tu casa Tranquilo A vivir sabroso Como tu Francia Márquez Si mi muerte Contribuye A que cesen Los partidos Y se consolide La unión Dijo el moribundo El de la espada Virgen Yo bajaré Tranquilo Al sepulcro Bajó sí No sé si tranquilo O intranquilo Pero lo que sí No cesó Ni cesa Ni será Cesará jamás Mientras Colombia Sea Colombia Son los partidos Pues doscientos años Después de la muerte Del héroe Hoy tenemos Aquí entre treinta Y cuarenta De esas Aborazadas mafias Como el centro Democrático Del curu Uribe El partido De la U De Porquisantos El senecto Partido Liberal Del que se apoderó Porquigaviria Campo radical Cambio radical De un tal Vargas Lleras Que en su aspiración Presidencial Tampoco cesa Y el M19 Alias Colombia Humana Lo más deshumano Y deshonesto Que haya parido El planeta Tierra En sus cuatro mil Quinientos millones De años De existencia Y que de humano Tendrá los vicios De su dueño El tan mencionado Petro De reciente Aparición Es el partido Del senador Robledo De quien dicen Que es el padre De la patria Más decente De Colombia Decente Uno que ha mamado Durante 23 años Desde el cambio De milenio Del deshonorable Congreso De la República Una de las tetas Más láctiferas De la Umbra De la Umbra De la República Para las últimas Elecciones Este aborazado Senador Concede Sena Fundó el partido Dignidad Como lo llamó Y le dio una sola Consigna programática Que no requiere Explicación Robledo Para la presidencia A este paso El que está fundando En Medellín Quintero El muchachón De Gaviria Se podrá llamar Partido de la decencia Con Quintero Para la presidencia Zico El presidente De la gente Decía el otro imbécil El culebrero Paisa Dijiste Petro Que la devaluación Que produjo Tu lengua suelta Se debió A la crisis Internacional Y porque entonces Las restantes monedas De la región No se devaluaron Para esas No hubo crisis Internacional Y cuando te lo hicieron Ver Como eres Enredador Compulsivo Cambiaste de inmediato La respuesta Cayó el peso Explicaste Con tu parcimonio De profesor Sesudo Porque las exportaciones De cocaína Cayeron Que iban a caer Por Dios Y lo que precisó Y la humanidad Al borde Al borde Como está De la guerra Nuclear Ese esparcimiento Mamita Le pedí A mi madrina La muerte ¿Ves cómo se comporta Este sujeto? Llévatelo ya Para que se acabe El mar Que no cesa Y con su borronca Como de lesbiana Enojada Me contesta En esos andamos Lo estamos trabajando Ve Mi madrina Me salió mexicana Así dicen en México Le reprocho Una a una mesera Señorita ¿Qué pasó Con las enchiladas Que le pedí Hace hora y media? ¿Van a estar hoy O vuelvo mañana? Ya merito Me contesta Las estamos trabajando Imagínense ustedes Trabajar unas enchiladas Ni que estuviera Esta muchacha Echando pico y pala De sol a sol Sobre el pavimento Candente De las calles De Medellín Como los empleados De salario mínimo De Quintero Gaviria Subiste al solio Pasando Por el cadáver De un Por sobre el cadáver De una rivista Ambicioso Como tú Un tal galán Pero hablo De un galanzucho No de José Antonio Galán El comunero El que treinta años Antes de nuestra independencia Se rebeló Contra el rey de España Y sus derribirreyes Y encomenderos Esclavistas Aborazados de oro Y provistos De rodilleras Para prosternarse Antre sus reyes Suelos austrias O borbones Y los peninsulares Lo mataron Y descuartizaron Su cuerpo Y lo repartieron En las plazas De la nueva granada Y la cabeza La metieron En una jaula Que montaron En la punta De una vara De feria José Antonio Galán Y no Bolívar Es el verdadero héroe Que ha tenido Esta desventurada patria En su bicentenaria Historia de miserias Antes de él Reinaba aquí La oscuridad Con él Se hizo un instante La luz Y después de él La luz se apagó Y volvió La oscuridad Que hoy nos envuelve A José Antonio Galán El comunero A quien llego Por tan impensados Caminos Tratando de exhibir Ante ustedes A unos miserables Lo evocó ahora Con amor Y con dolor En esta feria El galán Del cadáver Por sobre el que Subió el manzanillo Gaviria Era un ambicioso Homofóbico Y un demagogo De los que En los tiempos Actuales Producen Pero al estilo De los tiempos De antes De los de brazo Alzado Con puño Cerrado Amenazante A lo gaitán Amenazitas a mí Dijo el empresario Antioqueño Pablo Escobar Y le mandó Y le mandó un combo De sicarios Al pueblo De Soacha Donde al anochecer Berborreaba El ambicioso Y se lo tumbaron De una tarima Dándole chumbimba Hoy sus hijos Viven del cuento Del magnicidio Del papá En su búsqueda Ostinada De la alcaldía De Bogotá Para de ahí Trepar a la presidencia De tal palo Tal astilla Y permitiste Gaviria Que Pablo Escobar No bombardeara Con sus coches Bomba a Medellín Y a Bogotá Y se construyera Su cárcel De cinco estrellas La catedral Y que allí Te metieran preso A tu Vice ministro De justicia Y que desde allí Siguiera Traficando Con cocaína Y mandando A sus sicarios A matar Por consejos De tu ministro Hacienda Rudolf Holmes Una momia egipcia Que acabas de sacar De su sarcófago Desvinculaste La inflación Del sistema Del UPAC Y un millón De familias Que creyeron En el estado Colombiano Pasaron a dormir Bajo las estrellas Y apuntalando Tu apertura Económica Como la llamó Tu momia egipcia Egipcia En los dólares Del narcotráfico Que el estado Venía lavando En su impúdica Ventanilla Siniestra Del banco De la república Abriste Las importaciones De cuanto Se producía Aquí Y quebraste Nuestras pequeñas Y medianas Industrias Y sin haber Y sin haber construido Una calle Ni una carretera Ni tapado Un hueco También Abriste La importación De vehículos Y empotellaste Al país Tú eres La fuente Del endemoniado Trancolo En que hoy Vivimos todos Samper Te leo Te leo Un tuit Tuyo De días Recientes Dirigido A la familia De Samuel Moreno Rojas Y que te Describe A la perfección Espero La pronta Recuperación Del exalcalde Samuel Moreno Ahora que Está luchando Por su vida Es un momento Para pensar Si la sociedad Ha sido Justa Al convertirlo A él Y a su Familia En chivos Expiatorios Del problema De la corrupción Que aparece Como un cáncer Irreparable Chivo Expiatorio El del carrusel De la contratación Uno de los más Grandes ladrones Públicos Que ha producido Colombia Y corrupción Dicho Por quien se pasó Su mandato Enredado En el proceso Ocho mil Que los indicaba De haber recibido Millones Del narcotráfico Para su campaña A la presidencia Y que le costó La vida Alvaro Gómez Hurtado Cuya familia Te vinculó A ti A tu ministro Serpa Y al cartel Del norte Del valle En el asesinato Como me hace Reír tanto Con tu desvergüenza Y tu cinismo Bogotano Te saco De mi lista De los porquis Pero con una condición Que vayas A confesarte Con el padre De Ruz A la comisión De la verdad Y le dices Tus pesacados Que él te absuelve Y te bendice Y ni siquiera Te va a poner Penitencia Ni a dar la casa Por cárcel Yo también Pienso Ir a donde Él A limpiar Mi conciencia Padre de Ruz Le digo Me acuso De que soy Gay Desde que estaba En el vientre De mi madre ¿Me perdona? Veía venir Padre Un muchachito Bonito Por una calle Del mundo exterior Y le decía Entonces yo A mi progenitor Desde adentro Déjame salir Ya de aquí Vierta Huevona Que me están Llamando De afuera Petro Te numero Los entes Investigadores Que se han Ocupado De ti Gastándose Un platal Del erario Y que te han Vinculado A 177 Procesos Judiciales Por tus 17 años En el Congreso Más 571 Procesos Por responsabilidad Fiscal Cuando eras Alcalde de Bogotá Corte Suprema De Justicia Consejo De Estado Tribunal Superior De Bogotá Juzgado Dos penal Del circuito Especializado De Bogotá Sala Disciplinaria De la Procuraduría General De la Nación Contraloría De Bogotá Y Tribunal Administrativo De Cundinamarca En la Miserable Maraña Leguleya De Colombia Petro es un Enredador Nato Que no se queda Quieto Para que mientras Más se enreda Y más se mueve Menos lo agarren Que son esos Cuentos tuyos De la paz total Si desde hace años Y años Estás gozando De ella Desde que dejaste El bandolerismo Del M19 Y te convertiste En parásito Público Pastranita Sinvergüenza Hijo de tu papá Les entregaste El Caguán A las Faris Y en el 2000 Estaban en la Calera En Bogotá Y de no ser Por los paramilitares Cuya semilla Había sembrado Uribe En Antioca Con sus convivir Y que resultaron Otros monstruos Se toman el país Desvinculaste El peso colombiano Devaluaste El peso colombiano En el 95% Y te inventaste Las mesas internacionales De donantes Para que De afuera Nos dieran Limosna Haciendo de Colombia Un país mendicante Uribe Recolector Hipócrita Reelector Hipócrita Que invocabas Para tus cines Políticos A la Virgen Y al Espíritu Santo Te hiciste Relegir Bellacamente Con el cuento De las FAR Tu gallinita De los huevos De oro Tu gallinita Relectora Y pese a los miles De millones De dólares Que te dieron Los Estados Unidos En tus ocho años De gobierno Y que destinaste A vencerla No lo lograste Llevas para la segunda Reelección Pero otros ambiciosos Como tú Te le impidieron Y entonces Creyéndote Las avalabanzas De tu ministro Porqui Santos Que repetía Mañana Tarde y noche Que eras El más grande Presidente De la historia De Colombia Lo dejaste subir Y cuando este Judas Ganó las elecciones No te volvió Ni a pasar Al teléfono Años después Lograste imponer A porqui Porqui Subiendo del culo A esta nulidad Perversa Santos Subiste y gobernaste Tu primer periodo Con el mismo cuento De Uribe De la guerra Contra la FAR A las que tampoco Venciste Sin embargo Tan pronto Como te lograste Relegir Te diste a sostener Cínicamente Que la reelección Inmediata Era perniciosa Para el país Como si no estuvieras Disfrutando de ella Y que había que hacer La paz Con la FAR Así fuera Al costo De dejar impunes Sus monstruosos Quírimenes De los que el país Entero Fue testigo Y armaste Tu tinglado De la paz En Cuba Haciendo de los hermanos Castro Los más grandes Criminales De América Instigadores Durante décadas De las guerrillas Colombianas Los árbitros De nuestro destino Y muy calculadamente Designaste como País garante Del proceso De impunidad Que llamabas De paz A Noruega Donde justamente Se da el premio Nobel de la paz Y no en Suecia Donde se dan Los otros Si lo hubieran dado También en Suecia Tu país garante Habría sido Suecia Y así Te agenciaste el premio Cuando lo anunciaron Los medios colombianos Fuiste a promover Sober A prometer Solenemente En la iglesia De Bojayá Que cuando recibieras El millón de dólares Que lo acompaña Se lo darías A los familiares De los muertos De la masacre Ocurrida en ese templo Durante un enfrentamiento Entre los paramilitares Y las FARC Nueve largos años Han pasado Desde que te lo dieron Y aún no cumples Tu promesa Colombia Tiene la costumbre De olvidar Y yo el defecto De recordar Paso a porqui porqui Y a la falsa pandemia Del coronavirus Su gallinita De los huevos de oro Que le cayó del cielo Inventada por la prensa Internacional Para llenar Espacio vacío Y aprovechada De inmediato Por los gobernantes Para embosalar Y confinar países Y gobernar por decretos Y por la corrupta Industria farmacéutica Para vender Sus inútiles Tests Y sus inciertas Vacunas Es vodka Hoy la Organización Mundial De la Salud Contabiliza Los infectados De coronavirus O COVID En el mundo Durante toda la pandemia En 770 millones Y los muertos En 7 millones Contando entre estos A los que tenían Enfermedades crónicas Que pronto Los iban a matar Y por qué Las vacunas No protegieron Los 770 millones De la infección Y por qué Si durante El primer año De pandemia Por qué Durante el primer año De pandemia Cuando todavía No había vacunas El virus No mató A media humanidad Si era tan terrorífico Como pretendía La mentirosa Y corrupta Prensa mundial Y que son 7 millones De muertos Frente a los 770 millones De infectados O frente a los 8 mil millones De la población Mundial Más muertos Produce el hambre En el mundo Que estos 7 millones Que le atribuyen Al coronavirus Después del Judeo cristianismo El maometanismo Y el fútbol El coronavirus O COVID Es el cuarto Lavado de cerebro Más grande Que haya padecido La humanidad En cuanto a Colombia Los muertos Atribuidos al coronavirus En el año y medio De pandemia Aquí son 150 mil Una cifra Que está Entre los muertos Normales Por muerte natural En los dos Periodos anuales De la pandemia ¿Y por qué Nuestro Instituto Nacional de Salud Y nuestro Mendaz Dane No dan las cifras De los pequeños Negocios Y pequeñas Industrias Quebrados Por la cuarentena Ni las de las Traumas mentales Los traumas mentales Y suicidios Que causó Durante meses El gran bellaco De porqui Porqui Se entregó A justificar Por televisión El encarcelamiento General Al que con la Cumplicidad De gobernadores Y alcaldes Nos sometía Y para dicha De los funcionarios Públicos De nuestros Incontables Parásitos Que se entregaron A disfrutar De unas vacaciones Continuas De meses Haciéndole al cuento De cumplir Sus deberes Por Zoom Mientras estaban Pichando Como varias veces Los pillaron Las cámaras Que se olvidaban De apagar Y porque puede andar Hoy El impune Y libre E irse del país Cuando se le antoje La paz total De Petro Protege también A este Sinvergüenza A la prensa Internacional Que creó el engaño Se sumó De inmediato La colombiana La colombiana Nuestra prensa Puta Amarillista Y rastrera El espectador El tiempo Semana El colombiano Carracol RCN Y nuestros restantes Periódicos De papel Y de internet Y emisoras Radiales Y canales De televisión Son los medios Que hacen Y deshacen Vidas y honras Sin que un buen Gobernante Como el de las Memorias Del HP Se los castigue Y me pregunto Ahora Si en este país Donde medran Los corruptos Del gobierno De turno Del partido Que sea Hubo comisiones De las compañías Farmacéuticas Para los funcionarios En la compra De esos millones De vacunas Y de test Inútiles Con que Pretendían salvarnos Sabrá Dios Pero Dios Calla Ah que bueno Que calle Porque el que calle Otorga Se indicó A Duque Y a su Mentor Uribe Que lo encumbró Como responsable De que el embaucador Petro Se ocupe hoy O el puesto Que ocupa Decido y ordeno Que se les expropie Ambos sus Vienes Por daño grave A la nación Y que enterados De nuestra voluntad Y confesados Por el cura Si así lo desearen Sin más Dilación Se les conduzca Al fusiladero Durante los doscientos Doscientos años Transcurridos Desde que nos Separamos De la genocida Y esclavista España El estado Colombiano Y la iglesia Constituidos por Políticos Burócratas Y curros Limosneros Se han parrandeado Como han querido Nuestro destino Y es aquí El resultado Millones De exiliados Millones De despasados Millones De desempleados Sumidos en la miseria Cívica Moral Material Espiritual Total Empelecidos Y degradados Atropellando Los unos O los otros Mientras el estado Atropella Por su lado Al que puede O desaparece Cuando tiene que Cumplir su finción De hacer justicia Y mantener el orden Y la inflación Para arriba Y el peso Para abajo Y el dane Mintiendo Y la diana Atracando Y el país De culos En caída libre Por el negro abismo Rumbo al fondo De la olla Presidente Que llega Recibe un desastre Presidente Que se va Lo deja aumentado El que tenemos Ha recibido También uno Y muy grande La herencia De los porquis Pero por excepción No dejará Desastre Lo que si no Va a dejar Es país Petro no nació Para servirnos Como un devoto Y decente Servidor público Nació Para servirse De nosotros Utilizándonos Para su ambición Con sus enredos Y el engaño Es el parásito Burocrático Arribista Y zángano Prototípico Obtuso Y confuso Verborreico E ignorante Nunca ha construido Nada Pero cuanto Toca Lo destruye Y la solución No hay solución 12 millones Votaron Para la presidencia Por él Y el cuadrúpedo Dañino Y destructor Se está llevando Lo que queda De este desventurado País Entre las patas Agradecimientos especiales A Fernando Vallejo Y a todos Los asistentes Les recordamos Que la firma Y venta De libros Será a la salida Del auditorio Gracias por asistir Feliz día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!